Muy buenas chavales, Chacremelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy toca la guía de un personaje bastante, hostia, bastante antiguo ¿Por qué? Porque es en este caso de Jackal, que salió en el año 2, temporada número 1 Wow, en Velvet Cell, hace ya cuánto, 4 años, anda que no lluvia desde entonces Pero bueno mi gente, hoy haremos la guía de Jackal Veremos qué es lo que ha cambiado, veremos qué es lo que hace, qué contestiene Y prácticamente el cómo usar a Jackal Pero antes de empezar con este vídeo, obviamente agradecería un buen retito de 5.000 likes Para más videitos como esto, porque obviamente si no veo apoyo en todas estas guías y vídeos y tal Obviamente tardaré más en subirlos o no los subiré Por ejemplo, porque he tardado tantísimo en hacer esta guía de Jackal Porque en las anteriores guías no he tenido prácticamente nada de apoyo Pero bueno, me gustaría terminar, y esto no va en broma, todas las guías me faltan en un solo mes Pero obviamente esto va a depender de vosotros Así que si queréis tener todas las guías de todos los operadores, que no son pocos, de Rainbow Six Siege Que son un total de 60 operadores en Rainbow Six Obviamente haré un buen retito de 5.000 likes Pero bueno, sin mucho más spam, o auto-spam mejor dicho, vamos a la guía de Jackal Así que empecemos Jackal es un personaje support caza-romer Tal cual es de los primeros personajes que vinieron al juego con la función de ir a cazar a esos romers en defensa Para ello obviamente tiene un buen armamento Pero antes de ir al armamento iremos a ver su habilidad Llamada Ejenox Modelo 3 Visor de rastreo que localiza al enemigo al revelar e identificar pisadas recientes Como veis, es blindaje de 2, velocidad de 2 Y en este caso, ya sabéis que bueno, cuando estamos haciendo estas guías El blindaje se llama blindaje, en un futuro se llamará salud ¿Vale? Pero bueno, de momento lo llamaremos blindaje Así que sigamos Equipamente tenemos un fusil de asalto que la verdad es que está bastante chulo No engañaros, tanto el fusil de asalto como el subfusil están rotos ¿Vale? Son armas muy, muy buenas Voy a deciros como tengo yo configurado todo este tipo de armamento ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis Vamos a ver por aquí todas las miras Ya sabéis que yo soy en ataque más de ir con miras largas que cortas Pues no sé, son así porque me gustan y tal Tenemos por aquí también las empuñaduras Y no hay mucho que decir de este arma Un arma bastante precisa, bastante buena Tiene mucho daño, muy buena cadencia Un arma prácticamente perfecta ¿Qué pasa? Que es que la PDW-9 es lo mismo Pero obviamente al ser un fusil su daño baja bastante Pero da un poquito igual Como veis, ambas armas tienen la misma cadencia La única diferencia de una y otra obviamente es el tema del daño Y el tema de la capacidad de munición Ya que la C7E tiene 25 balas por cargador Y la PDW-9 tiene 50 balas por cargador Además, en este caso, una desventaja es que no tiene miras largas Como veis, tiene todas las 1.0 Y además tiene también una 1.5 Yo personalmente soy de miras largas Pero la 1.5 no me gusta Así que en este caso la PDW-9 lo utilizo la holográfica Aquí tenemos todos los cañones Aquí tenemos todas las empuñaduras Y gente, no os engaño cuando os digo que este arma Es literalmente el mejor arma desde cadera Para disparar, tal cual, ¿vale? O sea, tú le pones a este arma en láser Y es literalmente un láser De cadera es súper preciso Pero bueno, también siento que disparar desde cadera en este juego Es un poco troll Así que no uséis el láser Y tenéis más o menos la configuración que os dé la gana También tenemos, como veis, una escopeta ITA-12L A ver, como tal está bastante guay, bastante divertida Pero teniendo sus fusiles y fusiles de asalto ¿Quién quiere una escopeta en ataque? A no ser que quieras ir trolleando No, la verdad que no Aunque como veis, tiene bastante daño y tal y cual Y además, no es tan mala escopeta Porque es una escopeta para medio y largo alcance Igualmente a corta distancia, pues revienta, ¿no? Vuelve a la gente pegatina De secundarias tenemos la USP-40 Que la verdad es que es muy, muy buena arma Pero claro, en un personaje cazar-romer, support Si no le metemos una escopeta, pues obviamente... Y ya que en este caso tenemos la opción de tener la ITA-12S De escopeta para el arma secundaria Es solamente, y os digo solamente, a muy cortas distancias ¿Vale? Es una escopeta muy, muy pocha Vamos a decir así, pero bueno, sirve bastante bien Para abrir paredes, suelos Obviamente cuando te quedas en mala el arma principal La sacas y a boca harro, la verdad es que revienta Porque tiene 70 de daño Por último, vamos a ir con el tema de los dispositivos Tiene tanto claymores como botes de humo Yo actualmente lo hago uso con humo Pero bueno, un poco a gustos colores Pero bueno, ahora sí que sí Vamos con el tema de la habilidad Vamos a sacarle todos los entresijos Vamos a ver en detalle la habilidad Egenox modelo 3 Tenemos un personaje diseñado especialmente Para cazar a esas personas que se alejan de punto en defensa No obstante, este es uno de los mayores personajes vetados Por el hecho de que la gente le tiene miedo ¿Vale? Tal cual En rango bajo se suele vetar En rango alto más de lo mismo Es un personaje bastante bueno Por el hecho de que, como ya hemos dicho Está hecho para cazar a los romers Y los romers, como ya sabéis Suelen ser las personas más agresivas Más peligrosas en ese sentido Por lo tanto Personajes que quieren acabar con ese tipo de jugadores O con ese rol Es decir, en este caso de los romers Son vetados tanto Por eso de que están vetados ¿Vale? Gente, a la pregunta de Caramelo ¿Por qué lo vetan siempre tanto? Es por eso Ahora bien, ¿Por qué tanto miedo? Pues bien, vamos a decir Todo lo que tiene en este caso Jackal Para infundir tantísimo miedo En los enemigos Para empezar Tiene una habilidad Como ya hemos dicho Llamada Egynox La llamaremos a partir de ahora El Jackal Lo que hace es tener Tres escaneos por ronda ¿Qué es lo que hace exactamente? Lo que hace es escanear Y ver huellas enemigas Como vais a ver justo ahora de fondo Cada enemigo va a dejar Un tipo de huella Y esto va a depender Del blindaje que sea Si es blindaje 1 Va a tener un estilo de huella Si es blindaje 2 Va a tener otro estilo de huella Y si es blindaje 3 Va a tener otro estilo de huella Aún así Cada vez que nosotros escaneamos Nos pone el personaje Al que escaneamos etc Y donde está Es decir Para que esto no cause confusión Por ejemplo Si nosotros escaneamos A una persona blindaje 1 Esa persona puede ser Una caveira Puede ser un bandit Puede ser cualquier personaje De blindaje 1 ¿Vale? ¿Por qué? Porque todas las huellas De blindaje 1 son iguales Los personajes de blindaje 2 Todos tienen las mismas huellas Y los personajes de blindaje 3 Todos tienen las mismas huellas Es decir Están separados por blindajes Aún así Como estaréis viendo Esto va por colores Y eso lo tienen absolutamente todos ¿Cuál es el orden de los colores de Jackal? Pues bien Iría desde Rojo Amarillo Verde Y el último sería azul El rojo sería el más fresco ¿Qué significa cuando nosotros vemos Una huella en rojo? Significa que esa huella Es de una persona Que ha estado ahí En los últimos 15 segundos ¿Qué pasa si en vez de en rojo Lo encontramos en amarillo? Justo el segundo estado Significa que ha estado ahí En los últimos 30 segundos Si en vez de estar en amarillo Está en verde Significa que ha estado ahí En los últimos 60 segundos Y por el contrario Si en lugar de verde Está en azul Que es el último estado Significa que ha estado ahí En el último minuto y medio Es decir 90 segundos No también Como estaréis viendo ahora mismo en pantalla Tendréis el orden de los colores Y obviamente Lo que dura cada uno de ellos Cuando veamos una huella roja Durará 15 segundos Cuando veamos una huella amarilla Durará otros 15 segundos Cuando veamos una huella verde Durará 30 segundos Y por último Cuando veamos una huella azul Durará otros 30 segundos Como ya hemos dicho al principio Nosotros tenemos Tres escaneos por ronda Pues bien Gastaremos uno de ellos Cada vez que escaneemos una huella Pues bien Cada vez que nosotros escaneemos Una huella de color rojo Tendremos hasta 5 pings De la persona a la que escaneemos Si por el contrario Esa huella es de color amarilla Tendremos 4 escaneos Si es de color verde Tendremos 3 escaneos Y si es de color azul Tendremos 2 escaneos De esa persona Así 2 pingueos Lo habéis tenido también Igualmente en pantalla Para que os quede mucho más claro Pero el resumen es ese Vale Cuanto más fresca sea la huella Más información te va a dar Si está en rojo Significa que ha pasado por ahí En los últimos 15 segundos Por lo tanto Puede estar por la zona Mucho cuidado con eso Lo que significa Que si lo escaneamos Nos dará hasta 5 pingueos De donde esté Ahora bien Después de haber visto Que esto va por colores Que rojo significa Que ha pasado por ahí Hace muy poquito Y azul significa Que ha pasado por ahí Hace mucho Por lo tanto Tenemos menos ventaja A lo escanearlo Que counters tiene En este caso Jackal Pues actualmente Los dos grandes counters De Jackal Son dos Uno es mute Y otro es caveira Tal cual Porque son estos dos personajes Los counters de Jackal Para empezar Iremos con mute Obviamente mute Lo que hace es inhibir Y en el momento Que nosotros estemos Metidos dentro de esa inhibición Es decir Dentro de ese rango De ese mute Nosotros al utilizar nuestra habilidad Siendo Jackal No veremos absolutamente nada Porque tendremos interferencias De hecho vais a ver por aquí Como tenemos esas interferencias Y no se ve literalmente nada Es un incordio Por eso cuando nosotros Estemos acercándonos A una pared Que esté muteada Lo aconsejable es Que estemos con la habilidad quitada No obstante Esto ya como consejo Os recomiendo que estéis Con el tema de la habilidad activada Solo cuando queráis Buscar las huellas No estéis todo el tiempo Con la habilidad activada Porque en el momento Que recibamos cualquier tipo de impacto Tendremos interferencia Por lo que tendremos Desventaja en los combates Es decir Solo usáis la habilidad Cuando queráis encontrar huellas Es decir Le dais una vez Veis que no hay huellas La quitáis Y seguid el camino Vais viendo una nueva zona Le dais de nuevo la habilidad Para ver si hay huellas No hay pues Seguimos Quitamos dentro del punto Bueno pues vamos a ver Así de primera Sin exponernos A ver si hay alguna huella Que no hay Vale pues me lo quito ¿Por qué? Porque como ya he dicho Me parece que hay un mute Detrás de esa puerta Y no lo has visto Te lo comes Y quedarías literalmente ciego Por culpa de esa inhibición de mute Así que lo recomendable Es que la habilidad Solo utilicéis Cuando queráis encontrar huellas Pero bueno Seguimos con los counters El segundo es Caveira Caveira es uno de los grandes counters Pero caramelo ¿Cómo es posible que Caveira Que es un romer Sea counter de yacal Que es un cazaromer? Porque si Yacal es counter de Caveira Pero a su vez Caveira es counter de yacal Suena confuso Pero lo explicaré El por qué es counter de yacal Como estaréis viendo Caveira puede ser escaneada Como cualquier otro personaje Sin embargo Su habilidad Llamada paso callado Tiene algo muy muy interesante Y es que cuando tú la activas No dejas huellas Además de que no dejas huellas El momento que te va a escanear O te va a detectar Después de que te haya escaneado Las huellas En el momento que tú le deis A la habilidad de Caveira No te detectará Como justo estaréis viendo de fondo Es bastante raro Sí Es bastante curioso Sí Es bastante guay Para Caveira sí Para Caveira no tanto Porque imaginaros que habéis pillado Las huellas muy frescas Es decir en rojo De Caveira En el momento que ella se active El paso callado No se volverá a detectar Por cada uno de esos pings Como estaréis viendo justo de fondo Es lo que hago Me pongo la habilidad de Caveira Solo en el momento que va a Cerrar ese círculo Para que me detecte Que va a estar dando la vuelta Me lo quito Que viene de nuevo para escanearme Vuelvo a darle Como estaréis viendo Tampoco deja huellas Cuando lleva la habilidad activada Así que mucho ojito Cuando sois Jackal Que podréis caer En una pequeña trampa de Caveira Porque igual sus huellas Hacen ver que va hacia un lateral Pero justo va hacia el otro Porque justo se ha puesto la habilidad Y una cosa Tú eres el único En el equipo Que eres capaz de ver esas huellas ¿Por qué? Porque eres Jackal Y tienes esa habilidad No obstante Cuando tú escaneas Una huella Ese ping Que va a ir marcando La posición cada X segundos Del enemigo Lo puede ver todo tu equipo ¿Vale? Por eso este es un personaje Que hace roamers Y lo suyo es utilizarlo A ver Puedes ir tú perfectamente Solo a por el enemigo Pero también puedes ir Con algún compañero Para cazar a esos roamers Ya que así tendrás Más probabilidades de matar A esos roamers Sin sufrir ninguna baja En los atacantes Pero bueno gente Para ir finalizando Con esta guía de Jackal Espero que haya gustado muchísimo Para hacer un poco de alusión A esto último que hemos dicho Lo suyo es ir siempre Con aliados Es decir Con otros entry fraggers O con otros personajes En ataque Que no tengan tanta importancia Por ejemplo No sería muy buena idea Que tú fueras a buscar roamers Con un Zermite No porque en el momento Que maten a Zermite Habéis perdido prácticamente La ronda Porque es un personaje Muy importante Lo suyo es que siempre vayas Siendo Jackal Con una Zofía Con una Sledge Es decir Con un personaje entry fragger Que no puedes ir en compañía Por lo que sea A por esos roamers Bueno pues te vas en solitario Y mucha suerte Lo bueno que tienes Es que puedes ver Huellas prácticamente Durante todo el tiempo Si alguna persona Ha estado en esa posición Así nada mi gente Un placer Espero que haya gustado muchísimo Esta guía Ha sido O he intentado que sea Un pelín más rápida Haciendo más hincapié En todo el tema De los counter Todo el tema De los pingueos Todo el tema De los colores Así que nada mi gente Un placer Y nada más 5000 likes Para más videitos Y guías como estas Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Por cierto También hacer un poco De alusión A que tengo Muchas más guías En el canal Y si Son 60 personajes En total Pero ya hemos hecho La gran mayoría De ellos Así que os recomiendo Que veáis mis listas De reproducciones Tanto de personajes En ataque Personajes en defensa Y en resumen De guías De cómo mejorar Que hay muchas También por ahí Así que a mi gente Lo he hecho Un placer Vamos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!